Pues claro que Ladybug me salvó. ¿Cómo no va a rescatar a su mejor amiga? ¿Y el Tinnitus no te provocó vértigo en la Torre Eiffel? ¡Oh, no! Como Ladybug me conoce tan bien, protegió mi oído derecho con un tapón. ¿El derecho? ¿Ha dicho el derecho? Pero si esta mañana dijo que era el izquierdo. ¡La he pillado! ¿Vas a decírselo a todos? ¡Claro que sí! ¡Lila es! Es así, sí, lo sé. ¿Pero crees que decírselo será bueno para ti? Si la humillas, solo le vas a hacer más daño y eso nunca ha convertido a los malos en buenos. Ladybug y yo somos súper amigas. ¿Entonces la dejo mentir y ya está? Si tú y yo sabemos la verdad, ¿qué más da? Es verdad. No tiene importancia. ¡Hola, chicos! ¡Hola, señorita Bouchier! Me alegro de que hicieras lo correcto. ¡Eh! Aquí atrás está genial. ¿Lila? Sí. ¿Adrián? Presente. ¿Max? Presente. Concéntrate, Marinette. No te distraigas o te suspenderán. Y entonces nunca conseguirás esa casa, los tres niños y un hámster que se llame... Marinette, la señorita Bouchier te ha llamado tres veces. ¡Ah! Al final parece que si tienes problemas de oído, ¿por qué no vienes a sentarte con Lila? ¡Ah! ¡Ah! ¡Señorita Bouchier! ¡Esto es algo increíble! ¡Mi dignitus! ¡No me molesta! ¡Me he curado! ¡Es un milagro! ¡Es cosa de Ladybug! ¡Me voy a la última fila! Ah, disculpe, señorita. ¿Puedo volver con Marinette? Mino y yo no paramos de hablar. No pensarías que iba a dejar sola a mi mejor amiga, ¿no? Señorita Bouchier, ¿puedo cambiarme también? Me gustaría ir con Nino. Lo siento, es mi mejor amigo. ¿Puedo volver a mi sitio yo también? ¿Y yo también puedo? ¡Yo también quiero! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Una cámara? ¡Claro! ¿Quién mejor para una película de Cat Noir y Ladybug que Ladybug y Cat Noir? ¡Sí! No le gusta la competencia. Sus prodigios están a tu merced. ¡No veo nada! ¡Protega tu prodigio! ¡Irá por él! ¡Cuidado! ¿Va todo bien ahí abajo? ¡Ahí está! Se ha ido. No nos atacó cuando no podíamos verlo. ¡Lo sé! ¡No tiene sentido! Ha tenido que pasar algo que no hemos visto. Por eso el Lucky Charm es una cámara. ¡Protege tu prodigio! ¡Irá a por él! ¿Has detenido la imagen? No. ¿Viste cómo se detuvo? No. Tenía los ojos irritados por el humo. ¿Y yo? Vale. Por eso no cogió nuestros prodigios. Si nadie le mira... ¡Ya no se mueve! ¡Como una peli! Si nadie la ve, es como si no existiera. ¡Ahora venceremos! ¡Oh! ¡Esto es lo más loco que he visto! No será fácil que dejen de mirar ahora. El espectáculo es un éxito. ¡Es la hora del final! ¡Cerrad los ojos! ¡No sigáis mirando! ¡Que sea de colores y brillante! ¡No significa que no sea peligroso! ¡La tele! ¡Claro! ¡Cat Noir! ¡Entreténlo! Bueno, envidia es mi éxito, ¿eh? ¡Te crees muy listo, Cat! Pero cuando tenga tu prodigio, te olvidarán enseguida. ¡Tú! ¡Sí! ¡El que me vea al otro lado de la pantalla! ¡Estés donde estés! ¡Cierra los ojos! ¡No mires a Annie Maestro! ¡Fuera pantallas! ¿Por qué no hace nada de ruido? Es un autobús moderno. Va con electricidad. ¿Eléctrico? No puede ser. Los autobuses hacen ruido. Funcionan con gasolina y echan humo negro. ¡Bueno, autobuses modernos! ¿Y eso? ¿Hay una superchica volando por París? Sí. Chica y superheroína. Modernízate ya. ¡No puede ser! La policía o el ejército son los encargados de defender la ley. ¡No tú! Unos minutos antes de la inauguración del Star Train, un galo está causando un gran revuelo en París. Voy a acabar con todos estos sinsentidos. ¡Empezando por ti! Técnicamente no soy tan moderna como piensas. Mi prodigio es muy antiguo. Cuando yo era joven, no había superhéroes. Y no lo sabrá en París. Parece que Lady Vaga ha inaugurado un nuevo método de transporte aéreo. ¡Plat, garras puertas! Calma, mi lady. Estoy aquí. Gracias, pero las chicas no siempre necesitan que les salven. ¿Crees que estoy un poco anticuado, no? Los he visto peores. Espera a conocer a Panaderix. ¿Qué haces? Grabándote. ¡Los teléfonos son para llamar, no para grabar! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Eso es censura! ¡Oh, como en los buenos tiempos! ¡Una pirámide egipcia en la corta del rey! ¡No puede ser! Mezclar lo antiguo y lo moderno. A mí me gusta mucho esta pirámide de cristal. Porque puede ser moderno y respetar el pasado. ¡Oh, deslealtad! Deberíamos destruir ese fresco. Sí, creo que la kuma está ahí. No estás a mi nivel. No tienes experiencia. Chicas, tenemos un problema muy grave. Han invitado a Adrián y a su padre a la boda real inglesa este fin de semana. ¿Y esa es la terrible emergencia por la que nos has llamado un sábado por la mañana? Hoy, Kagami y su madre también van. Lo que significa que Adrián y Kagami pasarán un fin de semana juntos. ¿Qué pasa si con su increíble look seduce a Adrián? ¿Y si bailan en la recepción? ¿Y si pasean por ahí en un romántico carruaje de caballos? ¡Sería el fin del mundo! El tren hacia Londres sale a las once. ¡Faltan dos horas! ¡Hay que hacer algo rápido! Podemos montar una manifestación y que los trenes se hagan huelga. No, irán en helicóptero o en avión privado. ¡Ya sé! Te disfrazamos de la estrella británica Adeline para que te cueles en Buckingham Palace. Alejas a Adrián de Kagami en la recepción y bailas el vals con él en el gran salón y... Y cuando Adrián descubra que no eres quien creía que eras, estará decepcionado porque odia las mentiras. Se enamorará locamente de Kagami ya que ella nunca miente y a ti te encerrarán en la torre de Londres. ¡Venga ya, Yuleka! ¡No podemos hacer eso! ¡Pues no! Oye, Marinette, lo mejor es soltárselo todo a Adrián de una vez por todas antes de que se vaya a Londres. ¿No podemos intentar la idea de Yuleka? ¡Pero no puedo hacer eso! ¡No puedo hablar con él sin tartamudear! ¡Lo he intentado y... ¡Y... ¡Ya está! ¡Es hora de que cambien las cosas! ¡Reuniré el valor necesario! ¡Gracias! ¿Seguro que estarás bien? ¡Sí, seguro! ¡Ya os contaré! ¡Adiós! Bueno, mi Lady Noir, parece que hoy te va a tocar la parte fácil. No estoy tan segura. Luchamos con dos oponentes y los prodigios cambiados. Atento, Mr. Buck. Y usa el yo-yo como escudo. ¡Oh! Han intercambiado los prodigios. Y les cuesta usar sus nuevos poderes. Aprovecha la situación. ¡Sus prodigios están a tu alcance! Sí, le pido opte. Vaya suerte. Capturar dos Akumas en vez de uno. No. Una Akuma y una Amok. Reflecta ha sido akumatizada de nuevo. Pero la muñeca es un sentimonstruo de la dueña del prodigio del pavo real. Vale. Encontremos el Akuma de Reflecta y el Amok de la muñeca. Oye, ¿nos cambiamos los prodigios? Venga, ¿pero qué te has pensado, mi Lady? Voy a utilizar mi Lucky. ¡Aún no! ¿Cómo que aún no? Es muy pronto. No sabes casi nada de ella. ¡Cuidado! Solo es Reflecta dirigiendo una muñeca. Pero no sabes dónde están el Akuma y la Amok. ¡Tiki! Esta es una prisión mágica. Me parece que está impidiendo que te encuentren. ¡Ah! ¡Tiene que haber una salida! ¡Esa rosa es la que me dio Cat Noir! Bien. No seré su príncipe, pero puedo liberarla y lo haré. ¡Te prohíbo que lo hagas! ¡Marinette! ¡Marinette! ¡Estoy bien! Puedo hacerlo. No estar enamorado de ella y no tener mi bastón no me impedirán salvarla. No me rendiré nunca. ¡No te mereces a mi hija! ¡El prodigio! ¡Coge su anillo! ¡Ya es mía! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Aaah! ¡Tiki! ¡Puntos fuera! ¡Te tengo! Adiós, mariposita. ¡Milady! ¡Voy para allá! ¡Cuida de Marinette! ¡Ella está por aquí! Tranquilo. Me he ocupado. Está a salvo. Tan genial como siempre. ¿Quién nos enamoraría de ella? También tiene sus defectos, ¿sabe? No todos sabemos aterrizar de pie. Así que vamos a necesitar algo de suerte. ¡Lucky chance! ¡Oh, no! No encuentro a Ladybug. ¿Cómo saldré de este desastre sin ella? ¡Cat Noir! ¡Estoy aquí! ¡Milady! Si has recuperado la voz, has derrotado a Silenciador. Es seguro irá a buscarte. Sí, sí, ya no hay peligro. Nos vemos en la puerta del estudio. Vale, ya voy. Te veo en la puerta del estudio. Debéis de ser los superhéroes más tontos del mundo. Ahora el malo conoce vuestro plan. Y ese falso Lucky Charm. Pensaba que se trataba de un poder mágico o algo así. Pero solamente son efectos especiales. ¿Has tardado? ¿Algo te retrasó? ¡Ja, ja! ¿Pensaste que nos tenías, eh? ¡Pues no! Ladybug aún tiene sus poderes. ¡Imposible! ¡Te quité la voz! ¿Cómo has convocado tú, Lucky Charm? No sé si eso será mejor que una lámpara, pero al menos tienes un Lucky Charm de verdad. ¡Escúchame, colega! ¡No has silenciado a Ladybug! ¡Atrápalo, mi Lady! ¡Catacliss! ¡No me asustan! ¡Los gatos tienen siete vidas! ¡Catacliss! ¡Hemos vuelto a triunfar! ¡A la orden, señor Bourjois! ¡Quieto! ¡Lucky Charm! ¡Catacliss! ¡Quieridos espectadores! ¡Mira! ¡Catacliss! ¡Si alguien recibe un mensaje raro, no dejes que lo abra! ¡Así es como se teletransporta! ¡Catacliss! ¡Catacliss! ¡Ah! ¡Me duele muchísimo! Me parece que me he roto algo. Es una emergencia. No tardaré. ¿Seguro que no te está engañando? No lo creo. Parece que le duele. Entonces necesitaré ayuda. ¡Lucky Charm! ¿Puede llevarla al hospital, por favor? ¡Estás atada, Ladybug! ¡Adrián será mío para siempre! ¡Sí! ¡Coge su prodigio! No llevas demasiada protección. No, deje el teléfono. Y sí, es una emergencia. Lo de ella es una emergencia. Será por lo de la frente, porque la pierna está bien. Querías dejar a Ladybug sola con la villana. ¿Tanto odias a Ladybug? ¿Yo? Pues claro que no. ¿Por qué dices eso? ¿Solamente porque se ha quedado sola para luchar con Oni-chan? Lila, lo que has hecho es terrible. Debería darte vergüenza. ¿Puede mirar su teléfono, por favor? ¡No! ¡No lo haga! ¡Sí! ¡Es una emergencia! ¡Sorpresa, Oni-chan! ¿Qué hago aquí? ¿Por qué te han atado de esta forma? Las mangueras son muy duras. Una vez tardamos en desatar a un niño dos horas. ¿De verdad? ¡Espera! ¡Tengo un plan! ¡Sí, mi Lady! La chica de mis sueños. ¡Claro! Te la llevaré ahora mismo. ¡Cuidado con mi tienda! ¡Lapis-chan! ¡Cataclism! ¡Ja! No estarías así si Ladybug y tú me hubierais llamado antes. Gracias, Chloe. Es súper útil. Si yo tuviera mi prodigio de la abeja, podría ayudaros. Habría aplastado esas dos y... Por fin... Tengo un plan. Escucha bien. ¡Quieto, tontarrón! ¡Gatito, gatito, ven aquí! ¡Sabrina! ¡He cambiado mi opinión! Quiero los poderes de Ladybug. Deberían haberme llamado antes, pero como no lo han hecho, me he dado cuenta de que prefiero jugar contigo. ¡Perfecto! Como lo había planeado. Mayura, el prodigio de Cat Noir. ¡Qué contenta estoy! ¡Lo pasaremos muy bien! ¡El poder de Ladybug! Gracias, prodigia. Quería recuperarlo. ¿Me has confundido con ella? ¿Y dices que eres mi mejor amiga? ¡Protección! No, si estoy yo aquí. ¡Cataclism! ¡Cat Noir! Perdón, mi Lady. He aguantado lo que he podido. ¡Lucky Charm! ¡Proteclism! ¡Protección! ¡Vuelve, Mayura! ¡Trae el prodigio de la abeja! Prodigia se encargará de los otros. ¡Es mía! ¿Buscas algo? ¡Chloe, síguela! ¡Mayura vuelve con Lepidócterón! ¡No te arrepentirás, Ladybug! Si mi madre no sabe que soy Ladybug, entonces nadie lo sabe. ¿Y nosotros? ¿Crees que lo sabemos? Creo que somos algo más que un supergrupo. Tú y yo somos... Pues sí. Entonces nos lo habremos contado. No le ocultaría mi identidad a mi novia. ¿Y si somos superhéroes, ellos qué son? No tengo ni idea. ¡No te puedes ir! ¡Hay que ayudarles! No sabemos quiénes somos ni quiénes son. Y no quiero ayudar a un par de extraños. Puede que no sepas quién eres, pero desde luego sabemos esto. Eres un ser egoísta y un cobarde. ¿Yo? ¿Un cobarde? No soy un cobarde. Soy un espíritu libre. No vengas si no quieres. Pero yo me largo. ¿Va por ayuda? Lo mejor es no esperarlo. Ladybug, Cat Noir, sabemos que estáis aquí. Esta vez no escaparéis. Recordáis a vuestro mejor amigo Oblivio, ¿no? No nos digáis que nos habéis olvidado. Oye, no estoy seguro de que ese monstruo sea nuestro mejor amigo, ¿sabes? Hay algo seguro. Si somos superhéroes, no puede conocer nuestras verdaderas identidades. ¿Qué te parece si lo distraemos? Luego escaparíamos por... Aquella escalera de emergencia. Perdón, déjamela. Te llamaré. Luego, cuando vuelva, escaparemos. Usaré esto para recuperarlo. ¿Preparado? No me extraña que me enamorara de ti. ¡Os pillé! No deberíais haber olvidado apagar los teléfonos. ¡No! ¡No! ¡Saca sus armas de la funda de su guitarra! Tenemos que evitar que las coja y después destruir esa funda. ¿Preparados? Segunda oportunidad. ¡Saca sus armas de los teléfonos. ¡Saca sus armas de los teléfonos. Espera. ¡Aha! ¡Mira! Espera, ya sé lo que haremos. Ya no harás más daño, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Prodigiosa Ladybug! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Bien hecho! La historia vuelve a repetirse, Ladybug, pero te lo aseguro. Algún día yo lograré ser quien la esquiva. Gracias por tu confianza. Eras el indicado, Luca. Pronto nos volveremos a ver. ¡Punto final! ¿Y si vemos dibujos animados? Tengo el DVD de Patati y Patato. ¡Pero si eso es para críos! ¡Yo soy mayor! ¿Jugamos con tu... ¿Bola de nieve? ¿Qué es eso? ¡Son regalos! ¡Esto no es nada de nada! ¡Dímelo ya! ¡Vamos, vamos! ¡Qué regalos son! Oye, no te puedo decir que son los regalos de los próximos 35 cumpleaños de Adrián porque se lo dirías a tu hermano Nino y él a Adrián y pensaría que estoy loca. Bueno, puede que lo esté. Pues... no te puedo decir que soy un duende de Papá Noel en misión secreta y que cuido uno de sus baúles de regalos. Y no te interesa porque los regalos son para bebés, ¿sabes? Y eres mayor. ¡Eso es mentira! ¿Qué? ¿Que eres mayor? ¡No! ¡Que eres un duende de Papá Noel! Ya no puedo contarte nada más. ¡Eso significa que puedes darme mi regalo de Navidad! ¡Gravotec, última destructor! ¡Es fácil! ¡Será el más grande del baúl! Oye, un momento. ¿Los muñecos no eran para bebés? Pues sí. Como siempre, Gravotec es diferente. No me digas. Pues, lo siento, pero las normas son muy estrictas. No se abren los regalos. Se entregan en Navidad, no en Pascua o Halloween. Si no, habría un conejito o una bruja repartiendo regalos. Pero... ¿Lo conoces? ¡Pregúntale! ¡No puedes llamarle o mandarle un e-mail! ¡Oh! ¡No! Nunca se molesta Papá Noel, menos en Navidad. Siempre está en el Polo Norte y... Supervisa la producción. Oye, tu regalo no está aquí. No tengo los regalos de los niños que conozco. Es otro duende quien los tiene. Solo Papá Noel sabe dónde están todos vuestros regalos. En su lista de niños buenos. Hay una excepción en las normas de Navidad. ¡Oh, sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Papá Noel puede hacer una excepción. Pero solo con el niño que mejor se porte del mundo. ¿Quién es el niño que mejor se porta? Quizás... ¿Lady Bug? Sí. Como ha salvado París un millón de veces, puede ser. O también algún niño que limpia lo que ensucia y juega tranquilamente con juguetes de su edad, por ejemplo. Hola, me llamo Max. Eres importante y famoso. Calqui, no hay tiempo para eso. Max es perfecto. Confía en mí. Tenemos que cruzar todo el tren hasta la puerta de la cabina de la conductora. Que sea rápido y coordinado. Me ocuparé de ella y Cat Noir usará el Cataclysm. Max, necesitamos que nos teletransportes a la Tierra para que pueda invocar mi prodigiosa Lady Bug y arreglar todo este lío. Lo haré. Solo tienes que decir Calqui al galope. Calqui al galope. Los esperaba, queridos superpasajeros. No paréis impedir que viva mi sueño galáctico. ¡Conquistaré el universo! ¿Pequeños drones? ¡Atacad! ¡Me congelo! ¡Me congelo! ¡Cataclysm! ¡Com Ona! ¡Teletransporte! Perdón, parece que las coordenadas no eran correctas. Bueno, creo que tu clase iba a visitar el Big Ben. ¿Verdadero o falso? Cat Noir se ha disfrazado de Don Banana. ¿Sé feliz? ¡No te muevas! Pronto descubriremos la identidad de Cat Noir y sus prodigios por fin serán míos. ¡A la carga! Esto no se ve todos los días. Caza Kwamis, te prometí muchos Kwamis y aquí están. A cambio, tráeme todos los prodigios. No tenéis nada que hacer contra Caza Kwamis. ¡No escaparéis! ¡Atrápanos si puedes! Cat Noir, ¿eres tú? ¿Lady Bug? Cuando por fin creo conocerte, vuelves a sorprenderme. Pareces muy dulce, pero yo no soy Lady Bug. Soy Multimouse. Me he enviado a por tu prodigio y a derrotar a Caza Kwamis. ¿Por qué debería fiarme? Lady Bug confió en mí al darme un prodigio, ¿no? Dile que me ayude a rescatar a Plagg. Vale, gracias. Por cierto, Lady Bug me dijo que esperaría en el tejado. ¡Os voy a coger a todos! Parece que tu portadora fracasó, Tiki. ¡Es el fin! Lady Bug. Te dije que mi portadora es la mejor. Nunca te abandonaría, Tiki. Plagg, Mujo, Unificado. Tiki, Mujo, Unificado. ¡Cataclism! ¡Cataclism! ¿Un detector de metales? Cuando creó el Sentimonstruo, puso la Mock dentro de su bastón, ¿verdad? Correcto. ¿Y su bastón no será de metal por casualidad? ¿Algunas partes sí? Solo hay dos sitios donde puede estar el bastón. ¿Dónde estaba el templo? ¡Oye! ¡Deprisa, milady! ¡Esta cosa ya se ha tragado mi arma entera! ¡Escóndase, maestro! ¿Estás segura de que es el momento? ¿Listo para recuperar tu bastón? ¡Ay, no! ¡La lengua no! ¡Sí! ¡Y buen trabajo, Festín! Deja bien guardados esos dos prodigios y disfruta de los otros, porque te los has ganado. ¡Hala! Es más grande por dentro. ¡Mi bastón! ¿Qué ha sido eso? ¿Está dirigiendo las cosas? Todo lo que se traga se queda aquí para siempre. Pues más nos vale darnos prisa y encontrar el bastón del maestro. ¡Buen viaje, querido Guaiz! Eres el mejor Kuami que podría haber tenido a mi lado todos estos años. Un honor ser su Kuami, maestro. ¡Lo sabía! Tenía que estar intacto o el sentimonstruo habría desaparecido. Cuidado con lo que deseas. ¡Gatacliss! 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 ¡Es imposible! Estoy bien. ¡Mime! ¡Riposte! ¿Listos? ¡Luchar! Te voy a convertir en sushi de mimo. ¿No sería mejor que dejases a Cat Noir ayudarte un poquito, mi lady? ¡Sé lo que hago! ¡Cuidado! ¡Sus poderes desaparecen si hablas! ¡Toma! Gracias, Capitán Obvio. ¡Fuera! ¡Mime! ¡Gana! ¡Qué perspicacia! ¡Tu truco del yo-yo! ¡Tan lista como siempre, bichito! ¡He ganado, Gamer 2.0! ¡Libéranos! ¿Un juego de una ronda? ¿Qué tiene eso de divertido? El juego acaba cuando derrotes a todos los personajes del juego. ¡Eso nos llevará mucho tiempo! ¡Eso es lo mejor de todo! ¡Cuanto más, mejor! ¡Me toca! ¡Me toca! Ruiseñople, tormentosa... No sé, sería demasiado para empezar. ¡Uh! ¡Mi imitador! No, sería demasiado bueno. Y muy fácil. ¡Deprisa! ¡Elige a Copicati y usa el Cataclism para poder volver a casa! ¡Está bien! ¡Me daré prisa! ¡Pero no estás tomando el pelo! ¿Qué? ¡Quiero entrenar palomas! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay palomas en este estadio! ¡Hay una! ¡Y voy a llamarla! ¡Fénix Feroz! ¡Ja, ja, ja! ¡Más bien Fénix Mega Flojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a ser la victoria más rápida del mundo! ¡Ah! ¡Fuera, rata del aire! ¡Agarre doble y remate! ¡Salto mortal y agarre! ¡Limpieza con plumas! ¡Codo volador! ¡Messie Pichón gana! ¡Bien hecho, Fénix Feroz! Después de lo que hemos pasado, no dejaremos que Tormentosa nos venza, ¿eh, gatito? Como siempre, totalmente de acuerdo, bichito. Cuanto más se aleje la Tierra del Sol, más frío tendremos. ¡Saludos, Clara! ¿Cómo se está? Estamos a 40 abajo, pero Nadia, está siendo complicado. Pero Lady Bat y Taznuad se han puesto sus trajes de hielo para luchar en las mismas condiciones. ¿Nos oyes, Clara? ¡No hay imagen! El frío ha averiado la cámara, pero veo la batalla. ¡Todo va bien, Nadia! Y el Obak invoca su Lucky Charm. Es un pequeño objeto, parece un lapicero. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lady Bat va a tolerar? ¡Caznuad tiene una fotocopiadora! No veo muy bien, pero creo que Lady Bat está haciendo una fotocopia. ¡Ah! ¡Hay un gran flash! ¡Han derrotado a Tormentosa! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! La reina dijo que lo habría hecho mil veces mejor y más rápido. Algún día os mandaré fuera de la órbita Lady Bat y Cat Noir. ¿Ves, madre? Soy escurridiza como el viento. Gracias por el prodigio, Lady Bat. Encantada, Cat Noir. Soy Ryuko. ¿Qué haces? ¡Ciñete al plan! ¿Qué plan? Ikari Gosen, Lady Bat ha ayudado a tu hija a escapar dándole un prodigio. No sé cómo ha hecho eso, pero dame también su prodigio. Kagami, me has vuelto a desobedecer. Y esta vez, con la complicidad de estos megatrefes, vais a pagarlo. Ryuko, ¿el plan? ¡Seguro que Lonky ha contado el plan! No, apartaos los dos. Es algo personal entre madre e hija. ¡Cuidado! ¡No! ¡Catacliss! Un movimiento genial, Ikari Gosen. En unos minutos, Cat Noir se transformará y el prodigio será mío. Lo he estropeado. Mal hecho. No soy digna de luchar a tu lado. Solo es un fallo. Es normal. No hay razón para rendirse por ello. Ahora debes ayudarme. Por eso te elegí. Para trabajar como un equipo. No tenemos tiempo. Este es el plan. ¡Deprisa! ¡Antes de que me transforme! Tenías razón. Tengo mucho que aprender. Empiezas a entrar en razón. Eso es bueno. ¡No respires! ¡Al bastón! Oye, aprendes rápido. De vosotros. ¡Dragón de agua! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Suena hueco! ¡Te toca, gatito! ¡Catacliss! ¡Mini Bag! ¡Minino! ¡Ya sabía yo que lo resolveríais! Seguridad básica para que nadie robe el reloj. Y ahora, debo hacer algo muy importante. Me llamo Vanix. En el futuro, formo parte de un equipo de superhéroes junto a vosotros. Bueno, junto a la Ladybug y el Cat Noir del futuro. Porque ahora mismo sois Minibug y Minino. Mi papel en el equipo del que os hablo es el de Comodín. Los superhéroes me llaman cuando han fracasado. Incluidos vosotros. ¡Eh! Te hemos sacado de una piedra, así que creo que tú también has fracasado. Sí. Bueno, no. Ha sido culpa tuya. O para ser exactos, lo será. En el futuro, uno de tus cataclism dañará por error mi prodigio. Grafitempo me mandó al Antiguo Egipto y me convirtió en piedra. Oye, ¿y ahora qué hacemos sin el prodigio del conejo? ¿Tienes el reloj? ¿Mi reloj? Sí, mi reloj. El nuestro. ¿Así que era un prodigio? Estaba camuflado. ¡Fluff! ¡Atrás en el tiempo! Pero, ¿eres...? ¿Ves, Miniyo? Lo pillas. Tú eres yo. Y yo tú. O mejor dicho, soy tú de adulta. ¡Hala! ¡No puedo creer lo guay que voy a ser de mayor! Esperad. No tiene sentido. Nunca te di... Digo, Lady... Digo, nunca os di un prodigio ninguna de las dos. Aún no nos lo has dado, Minibug. Y eso es porque aún no te has dado cuenta de lo guay que soy. Tranquila, lo harás. Algún día. ¡Voy a tener un prodigio súper guay! ¡Fluff, come algo! ¡A recargar las pilas! ¿Es el desayuno o la cena? ¿Y qué hora es ayer? ¿Ya es mañana? ¿Qué día es pasado mañana? ¿Será ayer otra vez? Ese prodigio es poderoso. ¿Por qué no lo utilizamos más? Viajar en el tiempo es muy peligroso. Cambiar las cosas trae graves consecuencias. ¡Oh! ¡Mi Kwami tiene que comer! No lo entiendo. Si vienes del futuro, tienes que saber cómo acabamos. Tú, yo del pasado ya lo ha visto. De modo que sabes cómo derrotar a Grafitempo. Es que he pasado tanto tiempo en la piedra que casi no me acuerdo. Pero creo que lo que más tiene sentido es llevar a Grafitempo de vuelta al futuro para que lo derroten los héroes de su mismo tamaño. Yo me encargo de eso. ¡Guay! Lo que sí recuerdo es... Que Mini-Yo debe estar allí cuando lo derrote. Si me acuerdo, tiene que ser importante. ¡Sí! Esta vez no me voy a quedar esperando. Buen trabajo, Aguafiestas. Ahora tienes que enviarme los prodigios. ¡Bailemos! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Al rey mono le gusta bailar! ¡Alboroto! ¡Cómete eso! ¿En serio? ¿Qué ocurre? Perdón, me encanta alterar los poderes de los demás. ¡Ja, ja! ¡Caparazón! ¡Protégenos! ¡Protección! ¡Pegaso, teletranspórtate y haz que suene! Perdón, se lo devolveré cuando salvemos París. Ahora sed tan impredecibles que no pueda leer vuestros pasos. Así que... ¡Bailar! ¿Pero qué hacéis? ¡No os sigo! ¡Cณijú! ¡No os siguen! ¡Cataclige! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No es ella! ¡Es una figura! Mira, la de verdad tenía una varita, ¿no es cierto? La auténtica debe tenerla. Y ahí estará el Akuma. ¡Vale! ¿Quién juega conmigo al escondite? ¡Nadie quiere jugar! Menos chistes y más acción. ¡Hay una niña en peligro! Mira, Ivy, cuanto peor está la cosa, más increíble me resultas. ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Si te importa tanto, ¿cómo es tan fácil para ti decirme esas cosas hasta en las peores situaciones? Lo importante es muy difícil de decir, ¿no? Y es importante decirlo cuando es importante, no importa el qué. ¡El taller! Creo que está ahí. ¡Bien! ¡Qué asco! ¡Eso los frenará! Falta. No sabemos lo que hay ahí. Vayamos sobre seguro. ¡Lakichar! ¿Un tubo de cartón? ¿Qué hago con esto? Ya lo sabré. ¡Vamos! ¡Nanana! ¡Tengo muchos amigos contigo! ¡Nadie quiere jugar, Ladybug! Te olvidas de mi compañero, Cat Noir. ¿Ah, sí? ¡Cat Noir, captúrala! ¡Catórala! ¿Qué pasa? ¡Es una figura! ¿Tú no te quedas? Digamos que tengo que prepararme para volver atrás en el tiempo y hacer algo en caso de que falles. Un gatito en el tejado. ¿Cat Noir? ¿Cat Noir? ¡Milady! Creí que te había perdido. Me sentía como un gatito triste y abandonado sin ti. ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡No me lo digas! ¡Lo solucionaremos! ¡Por supuesto que lo arreglaremos ahora que estás de vuelta! ¡Y ahora que me vas a dar tu prodigio! ¿Mi prodigio? ¿Pero qué te pasa, Cat Noir? Lo siento. No pretendía ser grosero. ¿Podrías darme tu prodigio, por favor? Cat Blanc se ha metido en varios líos. Has sido akumatizado, Cat Noir. No necesitas mi prodigio. Necesitas que te libere del mal. Déjame ayudarte. Sálvame. Mi pobre gatito. Dime, ¿te acuerdas a dónde ha ido la kuma? Justo aquí. Pero me temo que ya está roto. ¡Me rompes algo más que el corazón, Marinette! ¿Qué? El vídeo que enviaste a mis amigos es algo imperdonable. ¿Cómo su padre ya no está para evitar que se meta en líos? No merezco que me excuses. He puesto en peligro a mi primo. Ninguna disculpa sería suficiente. Solo espero haber aprendido y ser mejor persona cuando te vuelva a ver. Lo siento mucho. Intentaré compensártelo. Y a ti también, tío. Adiós, Félix. ¡Félix, espera! ¡Quieto, Adrián! Si alguna vez pierdes los papeles, llámame y no hagas algo de lo que te arrepientas. Tengo suerte de tenerte. Lo siento, Plag. Si Félix no hubiera destrozado tu queso o robado mi móvil, nada habría ocurrido. ¡Tu primo puede volver siempre que le apetezca! Mis amigos me habían grabado un vídeo. ¡Qué detalle tan bonito! ¡Tengo una idea! ¡Piu! ¡Piu! Hola, chicos. No pude ver vuestros mensajes, pero me alegra saber que hoy os acordasteis de mí. Sois los mejores amigos que podría tener. Os quiero. A todos. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Yo a ti también te quiero, Adrián. Os quiero. El tren número 3-6-6-0. Tengo una sorpresa para ti. Pero Gabriel se negó a dármelo. Y después de todo lo que ha pasado... Mi pequeño gran mago. La verdad, no logro explicarme cómo siempre consigues todo lo que quieres. Quédatelo. Ahora es tuyo. Pero... Tú lo anhelabas tanto... Solo para que lo tuvieras tú. A ti siempre te han fascinado esas cosas. ¿Cuántas veces me pediste que te contara la historia de los anillos de las gemelas, Vanili? Me alegra que vuelva a estar en manos de la familia a la que pertenece. No, no, no. ¡Cuidado, Cat Noir! ¡Confundes fantasía con realidad! ¿No eres Ladybug? ¡No! ¡Ella no lo es! ¡Te está manipulando! ¡Ya sabes que estoy enamorada de otro! ¡Escucha a tu corazón! ¡No! ¡Escucha a tu cerebro! ¡Eres una ilusión! ¿Ves? ¡Soy la de verdad! ¡Pero no puede haber dos Ladybug! ¡Seguro que se trata de una pana comatizada por Lepidóptero! ¡No caigas en su trampa! ¡Mi Lady, no! ¡Hay que luchar con un villano! ¡Ya nos encargaremos de mí! ¡Esa es la Lady que conozco! ¡No me puedo creer que te lo hayas tragado! ¡Vale! ¡Buen trabajo ganaste! ¡Soy la falsa Ladybug! ¡Pero no pienso dejar de hacer cataclisma a mis pendientes! ¿Qué? ¿Por qué ha dicho? ¿Quieres apostar? ¡Tú decides casual! ¡Gata! ¡No! ¡Los pendientes no! ¿Qué tal, Mayura? ¿Mayura? Pero... Parece tan real. Las cosas no son siempre lo que parecen. ¿Se trata de una ilusión o de una persona akumatizada? Se trata de un sentimonstruo. Esto es lo más elaborado que he visto nunca. ¡Es perfecta! No hay nada monstruoso en ella. Deberías haberlo sabido, gatito. No soy tan perfecta como ella. Te quiero tal y como eres, mi Lady. Creo que sé dónde está la Amok. Fíjate en lo que agarra Mayura. ¡Haz lo que sé para robarles sus prodigios y no te contengas! ¡Santichar! ¡Hola! ¡Esto sí que es de verdad! ¡Rocky Shark! ¡No hay duda! ¡Eres la de verdad! ¡Socorro! ¡Estoy atascado! ¿Natalie? ¡Nuru! ¿Por qué no me despertaste? Porque no me vi capaz, maestro. Parecía tan agotado. Mayura parece cansada. Es el momento de derrotarla. Y ver quién está atrás de la máscara. ¡Tápate los oídos! Maestro Fu, necesito ayuda. Ese traje es muy bonito, señorita. Pero ¿no desentona un poco? ¡No me he transformado! No me han seguido. ¡Estoy segura! Ladybug, si quieres dar una vuelta en el Tío Vivo, escoge tu caballo favorito. Cuando la misión acabe, recuperarás el prodigio y me lo devolverás. ¡Dame mi prodigio, Ladybug! ¡Es un gran honor! ¿El dragón? ¿Estás segura? ¡Sí, estoy segura! Querido Markiaz, conocerte al fin es un gran placer. Es un honor que me elijas Creía que no podías darme el prodigio El Epidopterón me conoce ¡Ya! Necesito tu gran talento ¡Lak! ¡Garras fuera! ¡No mires! ¡Voy a transformarme! ¡Mi Kwami necesita energía! ¡Pongas fuera! He interrumpido algo con... ¿Ese chico? Todo fue un poco... Inesperado Un honor volver a verte, Kagami Lograremos grandes cosas juntos El honor es mío, Long Él es famoso, ¿no? Eres una rompecorazones Hay alguien a quien no quiero herir Marinette Ella es mi única amiga Pero Adrián y yo estamos destinados Nos gustamos No lo dejaré A pesar de esa amistad A veces... Hay decisiones duras A la misión Long... ¡Trae la tormenta! ¡Tiquis puntos fuera! Tu poder no es nada, anciano Ladybug no te protegerá Las identidades secretas de Ladybug y Cat Noir ¡Jamás! Pues dame sus prodigios No te haré daño No conseguirás nada de mí ¿Guays? Es muy peligroso Es muy mayor, maestro Caparazón fuera Muy impresionante ¡Caparazón! Tienes los días contados, viejo loco Esperaré a que te transformes Mis poderes no son tan sensibles al tiempo No sabes nada sobre los prodigios, Lepidoptero Pero sé cómo derrotarte El fin de los superhéroes llegó Hablas mucho, pero no has logrado nada Tu derrota será mi mayor logro, anciano Nada No hay nada que puedas hacer Mi plan es perfecto Y no puedes vencerme No se me ocurre nada Céntrate Puedes hacerlo Lo siento, soy una inútil Si no hubiera olvidado transformarme al ir a ver al maestro Ladybug, no Lepidoptero no lo hubiera secuestrado Ni tendría la caja de los prodigios Soy la peor Ladybug de la historia Ladybug, eres la mejor portadora de prodigios que conozco Cometiste errores como todos Lo que importa es arreglarlos Y tú siempre logras prodigiosamente solucionarlo todo, ¿verdad? ¿Y qué debería hacer, maestro? Tú tienes la llave, Ladybug Siempre la tuviste Y por ello serás la guardiana más magnífica ¡Maestro! ¡No! No lo haga Yo, Juan Fu, renuncio a la caja de los prodigios Y nombro a Ladybug la nueva guardiana ¡Maestro! ¡No! ¡Es mi caja de los prodigios! ¡Mía! ¡Yo soy la guardiana! ¡Yo soy la reina! Lepidoptero, dile que me devuelva mi caja ¡Oh, qué decepción! ¡Iré a por ellos! ¡Ve a por la caja! Perdona, pero creo que esto me pertenece No necesito esos prodigios estúpidos Solo necesito a la reina Gijón Además, eres patética ¡Pareces patética! ¡Me voy a Nueva York con mi mami! ¡Allí seré la única y verdadera reina Gijón! ¡Y pienso salvar al mundo yo solita! ¡Sin ti, ni tus amigos ridículos y torpemente elegidos! ¡Son todos una birria! Lo siento, Chloe Pero no puedo dejarte Pues si así son las cosas ¡No volveré a ser tu fan, Ladybug! ¡Has dejado de gustarme! ¡Aún así pienso irme con mi mami! ¡Porque no te mereces respirar el mismo aire que yo! ¡Hasta la próxima!